yo soy donde madón el dueño del domotín ay miérquina papá dios que se me quita esta diarrea que tengo yo vengo donde mexico wey para poner orden aquí en república dominicana ay ay miérquina papá dios pero eso parece un bicocho de cinco plantas ay ay papá dios que separe esta diarrea oh por cosas como esas wey es que hay que poner el orden observen como se hace eso es para que aprenda que los bosques se respetan wey esto no es un pinche baño público no 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 espérate a cuánto que tú dices que tú estás vendiendo esa botella de agua la botella de agua son a 50 pesos cada una tú eres el que sabe si la quiere comprar sí o no pero y que lo que tienen esa botella de agua chipita de oro por dentro mi amigo mire si usted me llamó para hacerme perder el tiempo mejor llame a otra persona que yo no soy muchacho pero espérate espérate uno no puede ni relajar dame una toma pero tú me puedes decir por qué esas botellas de agua son tan caras amigo mire lo que le voy a decir yo soy un empleado de la empresa que vende esa agua yo no sé por qué que la venden tan cara lo único que yo le puedo decir el agua es vida así que aprovechen que el agua es vida o sea que si yo me la bebo voy a tener otra vida extra pero por lo menos me hubiera dicho que no el clima tiene como la gente media aburrida hoy mira preciosa si tú te casas conmigo te prometo que no va a pasar hambre y no te va a hacer falta nada mire mi amigo déjeme en paz que usted lo que tiene un mal olor que me está mareando desde hace rato oye ahora yo creo que tú estás exagerando chula es una fragancia que me lo trajeron de ahí los new york de la marca dulce guayaba oye ahora no se dice dulce de guayaba se dice dolce y gabbana ah dolce y gabbana me gustan hoy también tu hermana yo yo detesto lo borracho será mejor que no sigas pasando palabra conmigo pero la palabra yo no te la estoy pasando te la estoy diciendo preciosa a que si sigue molestando voy a llamar a la policía para que te meta a preso si tú quieres llámalo del mío para que venga más rápido por mí y don dimadón el dueño del domodín que rica estaba esa agua wey amigo yo le guasó una pregunta usted sabe cuánto me costó esa botella de agua para que usted ven y me la quita y se la beba como que si usted el dueño del mundo yo no sé cuánto te costó wey ni me interesa pendejo lo que sí sé es que me la tomé de gratis yo wey o y así de fácil y ya así así de fácil wey o que piensa hacer cara de guanábana podrida pero con ofensa y de todo será mejor que usted me compre mi botella de agua ahora mismo para no tener problemas conmigo pues como yo quiero problemas con usted no le voy a comprar nada como lo ve que como lo veo con la quija rota si no me compra mi botella de agua misma y le voy a dar tres para que me la compre 1 2 3 4 5 quiere que llegaste a 6 wey porque aquí estamos dispuestos por lo que sea estamos dispuestos a morir wey y será mejor que te largas de aquí wey si no quiere que te vuelva un colador con tanto hoyo y tú raputín que lo que que tú se equiparado aquí reflexionando con la vida tú como siempre pensando en las cosas de la vida manito oye y que tú está hablando ni que de pensar no hace rato estaba enamorando una vainita una carnita de peluche oye eso como siempre enamorando a las mujeres pero que tú sabes que eso lo mío así es oye chapacá tú no sabes lo que yo estaba en aquel lado dando una cagadita tú sabes y viene un mexicano loco y me dio un disparo en la nalga que si vale pero un mexicano si me dio un disparo ahí loco mira ahí dando un hoyo también vamos para allá no 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 oye vamos para allá que yo tengo que resolver soy yo el que mando aquí no manito de eso así tranquilo deja la costa así wey vamos para allá te dije camina wey manito yo no quiero que tú me busquen más problemas más problemas no que el que manda aquí en Italia soy yo vamos de eso así no tienes que venir mexicano seguro seguro estaba ahí hija hija ese mexicano anda hermano y yo no tengo dos vainas pinche culera wey cásate conmigo piénsalo te llevaré para méxico en serio a méxico siempre me ha gustado conocer ese país sobre todo para comer sus tacos o posible vas a probar esos y los burritos wey tengo un burrito que te va a encantar pero como así lo de montar no pues lo de pues si se puede montar fíjate wey pero no lo estoy hablando de mi burrito sabanero wey camino de Belén no te pases anda cásate conmigo piénsalo ay es que la emoción no me deja pensar a mí tampoco me deja wey pues qué pasó pendeja no te vas a casar wey pinche morra pedorra wey espérense espérense se abren por semana tú eres lunes yo me iba a beber una botella de agua entonces él me la arrebató y se la bebió y comenzó tiras tiros para arriba y yo no sé oye ahora pero que te digo ahora putin tú tienes que tener cuidado oye ahora yo no soy el timadón timadón dime el dueño de tu motín tú estás loco cuidado de que cuidado de que ustedes tienen para conmigo aquí pero ven acá aguarda que yo me tope con él para que ustedes vean que a ustedes se le van a caber miedo conmigo el tigre tiene dos pitolas eh yo tengo que ver con esto yo tengo una alma más potente que esa vaina hey pinches culeros pendejos los reto a un duelo wey a los tres empezando por el del poloché azul que nunca lo había visto wey ven y enfréntame como un hombre no pan del público que yo soy un hombre ustedes verán vamos a hacerlo como en el viejo este wey media vuelta y diez pasos el ganador sobrevive y el perdedor se lo carga la verga comencemos wey uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aquí yo se lo dije que yo soy el dueño del don diva donde el dueño de tomodín mira preciosa si tú te casas conmigo te prometo que te prometo que no va a pasar hambre y no va a pasar trabajo ay no te va a hacer falta nada no 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 yo creo que tú estás relajando chula es una francesa me va a salir uno si meneando le toma guave para que se vuelte para que se vuelte el refresco a ver si me saca uno dos tres cuatro cinco quieres que llegue hasta 100 wey porque aquí